Bergoglio a lo suyo. Que la zorra cuide a las gallinas. Que ha sido elegido, el cardenal Cupich, miembro de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Es decir, un individuo que tiene que cuidar la liturgia y van a ver en imágenes cómo se comportan las cosas que hace. Y esta es la falsa iglesia de Bergoglio en su esencia. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Recientemente Bergoglio ha hecho nuevos nombramientos y muchos más que le quedan por hacer con esta revolución que trae con Predicativa Angelium. Pero ya en esta nueva etapa tenemos algunos nombres que suenan ya y que eran muy conocidos por su forma de actuar. Y hoy vamos a hablaros especialmente de uno de ellos, del cual vamos a ver un vídeo. De cómo se comporta el que ha sido elegido, el cardenal Cupich, miembro de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Es decir, un individuo que tiene que cuidar la liturgia y van a ver en imágenes cómo se comportan las cosas que hace. Y esta es la falsa iglesia de Bergoglio en su esencia. El 1 de junio Bergoglio nombró al cardenal de Chicago, Blaise Cupich, como miembro, dice Gloria TV, de la nauseabunda congregación vaticana para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Cupich es un homosexualista. Un fomentador de abusos litúrgicos y un odiador del rito romano. Otros nominados son el compinche de Macarric y homosexualista Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los laicos, y el arzobispo Joseph Agustín Dinoia, el eterno secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que acogió tradiciones custodes mintiendo. Al afirmar que el movimiento de la misa romana ha secuestrado las iniciativas de Juan Pablo II y Benedicto XVI para sus propios fines. Bergoglio también nombró a los cardenales Gretsch, Tagle y Maumbó para la congregación que dirige el neocardenal Roche, un odiador de la misa romana. ¿Veis qué os parece? Pues estos son algunos de los primeros nombramientos que ya está haciendo Bergoglio. Sus amigos más íntimos, de su gente de confianza, de su falsa iglesia. Sabemos que esta es la falsa iglesia de la masonería eclesiástica, la antiiglesia, tan advertida, tan profetizada, pues tanta gente, entre otros, Monseñor Fulton Sheen, lo hemos dicho tantas veces y lo seguiremos diciendo, o el propio Juan Pablo II, que habló de la antiiglesia, la batalla final entre la antiiglesia y la iglesia, entre Anticristo y Cristo. Pues bueno, pues esto a nosotros, pues ni nos va ni nos viene. Hace cinco años, ya lo dijo el otro día, el padre Bonifacio, pues la iglesia quedó rota cuando Bergoglio, a través de su mano derecha, el cardenal Parolin, dijo, pues que la interpretación de Amoris Laetitia, de los obispos argentinos, era la válida, y por tanto la iglesia quedó rota. Fijaos, este cupich, este señorito, fijaos lo que dice aquí, no es nuestra política negar la comunión a los matrimonios gays, o gays, no es nuestra política negar la comunión a los matrimonios gays. Este señor es, en una entrevista concedida a una televisión local, cupich, arzobispo, cardenal, arzobispo de Chicago, declaró que no es política de su diócesis negar la comunión a los miembros de una pareja homosexual casada según la ley civil. ¿Veis? Este es la persona de confianza, este tipo de personajes son los que le gustan a Bergoglio, y el que ha nombrado, pues para la disciplina de los sacramentos, ni más ni menos. Así que ya, sin más, vamos a ver este vídeo que nos ha preparado, que ha publicado el proyecto Dominus Tecum, y observad cómo se comporta el que tiene que cuidar la disciplina de los sacramentos, la liturgia y demás. At Mass today, let the drumming, the singing, the azalea, that is the smudging, nudge you into a different way of praying. May this prayer penetrate your heart. And open your mind to the varied ways that God teaches us that we are one bread, one body, formed in the divine image and sent to bring good news, the good news of Christ, to the world through compassion, mercy, forgiveness, and reconciliation. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!